Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Tal como se esperaba, doctor Londoño, el Education First fue el ganador ayer de la Contra Glove por equipos que dio inicio a la tercera edición del Tour Colombia. La ciudad de Tunja y sus alrededores fueron el escenario de esta primera etapa, donde el conjunto estadounidense dominó con un tiempo de 18 minutos y un segundo en los 16.7 kilómetros de recorrido. Pero ganó el equipo de Rigoberto Urán, que a propósito, el antioqueño se quedó a mitad de camino. Recordemos que se está recuperando, apenas está empezando la competencia después del accidente que tuvo en la Vuelta a España el año pasado. Rigo terminó en el puesto 137 a 3 minutos 37 segundos del ganador, su compañero de equipo, Jonathan Caicedo. Entonces, el Education First, en el primer lugar, con un tiempo de 18.01. En segundo lugar, el Quick Step, del francés Julian Alaphilippe, a 45 segundos. Y en tercer lugar, el Ineos, el equipo de Egan Bernal, a 46 segundos. Tengo que decirles que las declaraciones ayer del campeón del Tour de Francia, estoy hablando de Egan Bernal, pues son como de un deportista que está tirando la toalla después de corrida la primera etapa, porque dijo que va a ser muy difícil descontar ese tiempo pensando en el título. 26 segundos le lleva. Egan Bernal está en la décima posición, perdón, a 46 segundos. Y dice que va a ser difícil descontar. Les recuerdo que la etapa de alta montaña, la etapa reina, es la última, la del día domingo, que termina en las afueras de Bogotá. Pero sí sonó así las declaraciones de Egan, doctor Londoño, como que lo ve difícil ganar el título. Es decir, que el título se ganó en la contrarreloj. ¿Cierto? Vamos a ver, sí. Sí, porque si miramos el Quick Step, es lo que dice él. Sí, es lo que dice él. No estoy diciendo nada. Hoy es una etapa, hoy la segunda etapa es una etapa llana de 152.4 kilómetros, desde Paipa hasta Duitama, ideal para velocistas. Inicia en Paipa a las 10 de la mañana, luego pasará por Duitama, La Ye, Tibasosa, Sogamoso, Nobsa. Nuevamente la Ye será un circuito de cuatro vueltas que terminará en el municipio de Duitama, tras los 152.4 kilómetros. Dicen que el gran favorito para ganar esta carrera de hoy es el equipo de Emiratos Árabes de Sebastián Molano, del colombiano Sebastián Molano, y el del Quick Step, donde está Álvaro Jodec, que es especialista en esos sprinters finales. Así que vamos a ver qué sucede, comienza a las 10 de la mañana este evento ciclístico, el más importante que se está realizando en el departamento de Boyacá. Hay una noticia hoy importante sobre el equipo Movistar y uno de sus corredores. Estoy hablando de el costarricense Andrey Amador. Resulta que sale del Movistar y se va para el equipo Ineos. Ya firmó contrato por tres temporadas, 2020, 2021 y 2022. Si miramos, doctor Londoño, el equipo Movistar quedó desocupado. Salió Carapaz, Miquel Landa, Nairo Quintana y ahora este costarricense. ¿Les quedó Valverde? Valverde en el Movistar. Pero los deben estar reemplazando con otros ciclistas. Supone uno, ¿no? 14 de los 28 corredores serán nuevos en el Movistar. Ahí está nuestro bananito, ¿no? Sí, señor. Carlos Betancur está ahí. Carlos Betancur, el bananito. Ahí nos estuvo mostrando el bus en el que viajan. Bananito, buen corredor, buen gregario. Hasta ahora pues no ha dado muestras de poder ser capitán de equipo. Precisamente ese corredor que les estoy hablando, Amador, pues sobresalió en los últimos años como uno de los gregarios más destacados. En la última edición del Giro de Italia, su actuación resultó clave para la victoria final del ecuatoriano Richard Carapaz. También es un gregario que sobresale muchísimo en las grandes vueltas. Ha corrido en muchas ocasiones las grandes vueltas. Dice cuatro ediciones de la Vuelta a España, cinco del Tour de Francia y siete del Giro de Italia. Así que este señor Amador llega a Lineos, que también me parece que es un equipo que está lleno de figuras. Mire, llega este señor Amador. Está Egan Bernal, está Carapaz, está Chris Froome, está Gerard Thomas. Es un equipo impresionante. Impresionante. Bueno, pasemos al fútbol, la Copa Libertadores de América. Buenas noticias para los equipos colombianos que están en las fases previas a la de grupos. Independiente Medellín y Deportes Tolima avanzaron en la tercera ronda. El Medellín, aunque perdió ayer 2-0 ante el Deportivo Táchira, logró la clasificación. Había ganado 4-0 el partido de hoy en Medellín. Terminó con un 4-2 global. Espera rival que saldrá hoy del cruce entre Atlético Tucumán y The Strongest en la tercera fase. Ese par de equipos juegan hoy a las 7 y 30 de la noche. El equipo boliviano ganó 2-0 en la ida, pero ahora juegan en Argentina. Y Deportes Tolima le ganó en Ibagué 1-0 al Macará ecuatoriano. Había ganado 1-0 en la ida. Terminó con un global de 2-0 y se enfrentará al Internacional Brasilero, que ayer le ganó 2-0 a la Universidad de Chile, terminando con un marcador global de 2-0. Así que son buenas las noticias de este par de equipos que están tratando de entrar a la fase de grupos donde ya está el Junior de Barranquilla y el América de Cali. En la Copa Suramericana de Fútbol, también excelentes noticias. Deportivo Cali inició con triunfo su participación en la primera fase. Ayer le ganó 2-1 al River Plate de Paraguay. Hoy debuta el líder del torneo colombiano, estoy hablando Deportivo Pasto, que se enfrenta de visitante a las 5 y 15 de la tarde frente al huachipato chileno. Estoy hablando de la Copa Suramericana de Fútbol. Y en el torneo del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional goleó ayer en Tunja, 3-0 al Boyacá Chico, con este resultado ascendió al segundo lugar de la tabla con los mismos puntos que el líder Pasto. En total tienen 9 puntos. Hoy se inicia las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Bilbao recibe al Granada a las 3 de la tarde, partido de ida. Les recuerdo que el Athletic Bilbao fue el que eliminó al Barcelona. Y mañana juegan la Real Sociedad frente al Mirandés, Real Sociedad del Verdugo del Real Madrid en cuartos de final. La noticia en esta Copa del Rey definitivamente es que no están en las semifinales Real Madrid y Barcelona. En la Copa de Italia también se inician hoy las semifinales, partido de ida a las 2 y 45 entre el Inter de Milán y el Napoli. David Ospina será titular en el Napoli y será la segunda titularidad del arquero de la selección Colombia. Alex Meret, el otro arquero que reemplaza a David Ospina en muchas ocasiones, está golpeado. Así que veremos a David Ospina hoy bajo el arco. No le fue, bueno, le fue bien porque la derrota del fin de semana frente al Leche pudo ser peor. Perdieron 3-2 el Napoli frente a este equipo y pudo ser peor si no es por las buenas intervenciones del señor David Ospina. Por su parte, el Inter de Milán, el rival hoy del Napoli, lidera el torneo local con los mismos puntos que Juventus. Bueno, hablemos de otras noticias ya para terminar. Estaba mirando, doctor Londoño, les habíamos contado acá, Katherine Ibargüen, que terminó su relación de trabajo con su entrenador, el cubano, Ubaldo Duany. Ubaldo Duany, resulta que ya tiene dos candidatos en la mira para ser entrenador de la atleta colombiana. Uno es el brasileño Nelio Moura, uno de los mejores estrategas de salto en el mundo. Alconzó su máximo estatus en las justas de Pekín 2008, cuando dirigió a los ganadores de salto largo, su compatriota Maurén Higamagui y al panameño Irving Saladino. Y la otra alternativa es el cubano Daniel Osorio, quien fue formador de Pedro Pablo Pichardo, el atleta que abandonó la ISA y se nacionalizó en Portugal y es una de las estrellas de salto triple en este planeta Tierra. Vamos a ver con quién termina Katherine. Mi opinión es un pésimo momento para que Katherine Ibargüen, cuando anunció que se retira después de los Juegos Olímpicos de Pekín, se quede sin entrenador y más la razón por la cual rompió su relación y es que quiere que su entrenador sea exclusivo para ella. Respetamos su decisión, pero no considero que sea un buen momento. Bueno, hace ella lo que le parezca, sí, es un momento muy difícil porque es el momento culminante de su carrera. Es la última oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, ella está de retiro. Sí, es que anunció su retiro después de esas justas. Y es que tiene una edad que no le permite continuar. Es 35, 36 años. Que salga por la puerta grande, sí señor, como debe ser. Y que encuentre entrenador rápidamente. No hay tiempo que perder. No, no habíamos comentado acá en La Hora de la Verdad. Fede y Nadal hicieron una exhibición en África donde asistieron 51.954 espectadores en Ciudad del Cabo. Ganó Federer ese partido entre ellos dos. Recaudaron 3 millones de dólares a beneficio de la educación infantil en ese continente. Esto es la cifra más alta que logra batir Federer y Nadal en un torneo de tenis. Es que esto es lo mismo que un partido de fútbol, doctor Londoño, 52.000 personas. Impresionante. Qué barbaridad. Increíble. 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 50.000 personas viendo un partido de fútbol. Partido de tenis. Perdón, partido de tenis. Absolutamente increíble. Bueno, y antes de ese partido jugaron uno de dobles donde Federer hizo pareja con Bill Gates, nada más ni nada menos, y Nadal con el cómico Trevor Noah. Ganó la dupla de Federer y Bill Gates 6-3 y 6-3. Bueno, ya sabe lo que hay alrededor de todo eso. Lo importante es que recogieron mucho dinero para la educación infantil en ese continente. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 50 minutos.